de la elección presidencial candidatos que aparezcan, López Obrador va a aparecer tres veces su nombre en la boleta, Peña Nieto dos, y en qué casos los votos serían nulos. Antes de eso, Alfredo, lo que dijo ayer Andrés Manuel López Obrador de no dejar entrar los teléfonos celulares a las casillas. ¿Es posible eso? ¿Puede ser decisión del presidente de la casilla o no? El presidente de la casilla es la máxima autoridad en la casilla, es un ciudadano que está capacitado justamente para la aplicación de la ley. No hay ninguna expresión en la ley que suponga que un ciudadano debe ser revisado antes de llegar a la casilla, lo cual nos metería en una colisión de derechos, el hecho de decir o ordenar este asunto. Creo que lo que debe señalarse es que el voto es secreto, que no hay ninguna obligación y nadie puede decirnos, obligarnos a decir por quién hemos votado, ni desde el punto de vista de encontrarnos después, ni pidiéndonos una fotografía en torno al particular. Creo que eso, y yo he puesto un punto del orden del día mañana. Justamente para hablar del tema de la compra y la coacción del voto, entiendo que es probable que la coalición del movimiento progresista someta esto a la consideración del consejo, lo valoraremos. El no a los teléfonos celulares. El no a los teléfonos celulares ha ocurrido, si no recuerdo mal, en el estado de Querétaro o en alguna ocasión. No me parece que sea, digamos en principio, habrá que ver los elementos que ponen en consideración, un asunto que pueda ser ordenado por parte de la autoridad. El tema de catear a un ciudadano a la hora de llegar a votar podría entrar claramente en colisión de derechos, en derechos humanos propiamente, con qué facultades alguien hace eso. Ahora, sí hay que reforzar el mensaje de que el voto es libre, es un voto secreto y que nadie puede obligarnos a votar por alguien, ni a decirnos, ni obligarnos a decir por quién hemos votado. Pero entonces, esto de los celulares, ¿hay un punto de acuerdo para mañana? Quizás se discuta. Hay un punto de acuerdo que yo mismo he subido a la mesa del Consejo General, que se llama acciones en torno a la compra y coacción del voto. No sé si adicionalmente la coalición somete a otro punto. Ahí estamos hablando justamente de estos asuntos y he subido también el tema famoso de la veda, a partir del miércoles, justamente reforzando los aspectos que ya todos conocemos sobre la difusión de encuestas, sobre la información, sobre las campañas. ¿Va a ser que los noticieros de las 10 empiecen a las 9 y media de la noche para que en la represión? No, sí, 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 pero está muy bien, está muy bien, ¿no? Está muy bien, es la ley. La ley es la idea de reforzar estas, incluso difundirla, es decir, es importante que ese acuerdo llegue a las redacciones, llegue a los noticiarios y sea conocido por parte de los periodistas. Muy bien, bueno, ¿seguimos con esto o nos vamos directo al tema de cómo votar? Marisa, tenías una duda por ahí. No, no, no. No, no, no. ¿Qué te pareció el ejercicio de ayer? Fue muy interesante, fue muy interesante, entre otras cosas, debo decir que era el único funcionario público adentro de ese ejercicio. Fui invitado como observador electoral por los jóvenes del 132, del Yo Soy 132, y fue un ejercicio emocionante, a mí que me ha tocado además estar en los sets, en el caso de los debates que organizó el IFE. Me parece que es de un extraordinario simbolismo lo que hicieron. Ciertamente se podrá hablar del formato, se podrá hablar de si entró o no bien en el en internet. Me parece que es un ejercicio que que tiene muchos símbolos en sí mismo, además del propio ejercicio de información. Yo lo celebro, yo celebro que jóvenes, algunos muy jóvenes, estén en ese en ese proceso, además aprendiendo en el propio mecanismo en donde le indicaban, por ejemplo, al moderador iban cambiando de moderadores, se plantearon desafíos interesantes como transmitir una pregunta desde algún lugar distinto. Eso tenía su 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 complejidad y muy bien. Además, para mí fue muy importante que fuera en la propia CDHDF. Recuerdo muy bien cuando me tocó conocer junto con Emilio Álvarez y Casa del lugar y se pensaba justamente que esos espacios fueran organizados, fueran ocupados por organizaciones de la sociedad civil. Así que fue fue un ejercicio que yo celebro muy interesante. Muy bien, bueno, nos vamos con las boletas. traes ahí una serie de boletas. Son muestras. Son muestras. Tamaño grande. Bueno, ahora sí se vota. Empezamos ya con las con las preguntas. Vienen. Esta es para presidente, ¿Va? Esta es para presidente de la república y la idea un poco es mostrar. La puedes mostrar. La podemos la podemos empezar a mostrar. Recordar que estamos en radio. Digamos, lo que encontrará lo que encontrarán las ciudadanas y los ciudadanos el día de la jornada electoral. Esta es una boleta para presidente. Hay tonos que distinguen a la boleta de presidente, de la de senadores y de la de diputados. Los ciudadanos encontrarán, más pequeña que esta, una boleta original que traerá, como se advierte, todos los emblemas de los partidos políticos. ¿Qué es la diferencia respecto de otros procesos electorales? Antes encontrábamos que los partidos que estaban coaligados o venían en alianza, tenían un solo emblema. Si recordamos, por ejemplo, el dos mil seis, había un emblema que era la coalición por el bien de todos. La coalición por el bien de todos. Había un solo emblema que agrupaba, digamos, de alguna suerte. PT, Convergencia, PRD. Exacto. Ahora lo que advertiremos es que viene cada uno de los emblemas de los partidos políticos aquí. ¿Qué significa y por qué se tomó esta decisión en su momento? Bueno, se tomó. Ya la podemos bajar. Vamos a perder un consejero. Vamos a perder un consejero. Hambriento, además, pero bueno, este es otro asunto. Justamente la determinación de carácter legal que se tomó en el dos mil ocho tiene que ver con que los partidos políticos antes, merced a la coalición, garantizaban su permanencia en el sistema de partidos. ¿Qué quiere decir esto? Si había partidos coaligados, ya de suyo, por la propia coalición, el ciudadano no distinguía por quién votaba. Votaba por un emblema completo. Por lo tanto, el acuerdo de coalición suponía, entre otras cosas, la permanencia de partidos que generalmente tenían una menor votación. ¿Qué quiso el legislador hacer con esto? Quiso que los ciudadanos y las ciudadanas marcaran el emblema, independientemente de que hubiera un candidato común, que es en realidad del sistema que tenemos. Más que coaliciones, lo que tenemos son candidaturas comunes, para que pueda marcar el emblema con el que tenga mayor simpatía. Es decir, en el caso de Peña Nieto, se puede votar por el PRI o por el Partido Verde. Bueno, tenemos que hacer una pausa y al regresar nos vamos directo a las formas, a las posibilidades para que el voto sea válido y también, ¿en qué casos? Se anula. Se anularía. Y seguimos conversando con el consejero del IFE, Alfredo Figueroa. Volvemos. Bueno, muchas gracias por sus llamadas. Vamos a leer algunas en un momento. Muchas gracias. Y dice, a ver, ahí te va una, Alfredo. Dice Juan Pismoris, de Yucatán, si al momento de votar te sales del contorno, ¿se anula el voto? El contorno me imagino que es el cuadro. Sí, si el recuadro, si el recuadro, si hay una pequeña salida del recuadro que no implique marcar otro recuadro completamente, no habrá problema. El voto será considerado válido. Es un voto, no es un cheque, ¿no? Es correcto, es correcto. Bueno, empezamos entonces, ¿qué votos sí valen? Bien. ¿Valen los votos? El ciudadano tiene que elegir al candidato o candidata por la que quiere sufragar. Evidentemente debe ubicarlo en la en la boleta y elegir al partido por el que quiere hacerlo. Puede darse la circunstancia y esta es. El ideal es que voten una sola vez. Me parece que de todas maneras el voto, aunque se sufrague en doce emblemas, llegará a contar solo una vez y solo para un partido político, porque lo que hacemos en el IFE será juntar ese tipo de votación y dividirla entre los emblemas. Entonces tocará que estés de un lado o de otro. El voto no se divide en esa en esa lógica. Eso sería nada más para entender. Por ejemplo, en el caso de López Obrador, que va a estar en PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Sí. Se puede votar PRD o se puede votar por López Obrador, solo PT, o se puede votar solo Movimiento Ciudadano. Si alguien decide. Marcar las tres, las dos de las tres, va. Va a contar solo un voto. Un voto y se divide entre los tres, digamos. Y se dividirá entre los tres partidos políticos y eso ocurrirá en el distrito. Eso es importante decirlo. Los presidentes de mesa directiva de Casilla no van a hacer esa división y a incorporarlo. Eso ocurrirá en el acumulado del distrito y se podrá ver en el PREP desde luego esa noche. Eso vale solo en ese caso o en el caso de que por Peña Nieto se vote tanto PRI como Partido Verde. Pero si alguien vota Josefina Vázquez Mota y Peña Nieto, pues ese voto queda anulado. O Peña Nieto y López Obrador quedan anulados. Solo será válido el voto ya para la elección de presidente, senadores o diputados si el candidato o candidata es la misma o el mismo en los emblemas que se marcan. Si es diferente, ese voto será nulo. Bien, tenemos el caso de este tipo de votos dobles que hablamos o de votos por dos emblemas. En el principio el caso de Enrique Peña Nieto que se vote por el PRI y que se vote por el Partido Verde. Este voto será válido en este caso. Y se divide. Y se divide, se acumulará en todo el distrito. Vale un voto para el candidato y medio voto. Y se dividirá entre dos los votos que así aparezca. Si hay un, si hay por ejemplo, un una diferencia es non, la división, el voto ese se irá para el partido que tuvo más votos en ese distrito. Y con eso, así se rompe la posibilidad de ese, de esa división en non. ¿Y con los tres? No puede darse esa circunstancia propiamente porque si fuera en los tres, se divide entre los tres. Por eso. No, no habría problema. Cuando haya una diferencia de uno, cuando la diferencia divide en non, se va para el que tiene más votos en el acumulado de distrito. ¿Se divide en el acumulado no voto por voto? Estamos hablando de trescientos, trescientas posibilidades de eso en todo el país, trescientos votos en el país, porque esto es un acumulado por distrito, hay trescientos distritos y por lo tanto se trataría de trescientos votos. ¿Qué otra opción hay? La otra opción es la de que evidentemente si alguien elige en el caso de López Obrador, pues marcará o puede puede llegar a marcar la boleta por el PRD, por el PT y por Movimiento Ciudadano. Claro, aquí se complejiza más el asunto. ¿Por qué se complejiza más el asunto? Bueno, porque puede votarse también solo por dos de los tres partidos y se dan las combinaciones posibles. ¿Cuáles son? Por ejemplo, PRD... Válido el voto. Sigue siendo válido. PRD, Movimiento Ciudadano, sería otra de las opciones. PRD PT. PRD PT, que sería otra de las opciones y nos falta la última que es PT, Movimiento Ciudadano. Los ciudadanos que cuentan los votos están preparados para justamente contabilizar de buena manera esto en el acta. El acta tendrá todas estas opciones, si quieren, ahora les muestro alguna, aquí traigo algún material, que permite advertir que además de los siete partidos, tendremos abajo un renglón en donde estarán todas estas opciones adicionales y el ciudadano lo que tendrá que hacer es colocar... ¿Cuántos votos aparecieron así? Veinte, perfecto. Los voy a anotar en el acta de escrutinio y cómputo. Este es el fin, digamos, del trabajo que tiene que hacer en la casilla. No habrá, por ello, un ejercicio en donde desde la casilla se incorporen votos para candidato, votos para partidos. Eso no ocurre en casilla, ocurre a nivel distrital y la información la tendremos esta vez, desde luego... Pues está muy sencillo. Está muy sencillo. Yo pienso que... Esto por lo que toca... A presidente. A presidente. Sí. Debemos ser muy cuidadosos, particularmente en el caso de la coalición PRI, Partido Verde, porque esta coalición es una coalición parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que no comparten candidato o candidata en veintidós entidades en el país. A diferencia de la de PRDPT. Exacto. Es total. En todos los distritos, en todos los estados de la república. Como sabemos, la boleta es igual en el caso de una entidad cuando hay a candidatos a senadores. Es decir, si en veintidós entidades no es común el candidato y la gente vota por estos dos, siendo distinto el nombre de los candidatos en PRI y verde, lo que tendremos es un voto nulo. Por eso, lo deseable es que se escoja el candidato y dice, marca el partido por el que uno tiene mayor preferencia. Si se decide dos, es un derecho hacerlo. Tampoco podemos decir que eso no se deba hacer. Es un derecho de los ciudadanos. Sin embargo, deben saber que ese voto solamente contará una vez y solamente quedará en un partido político. Bueno, pues ahí está muy claro. Entonces, si es el mismo nombre del candidato, sea por diputado, por senador, por presidente de la república, el voto cuenta, aunque lo hayan llenado en dos o en tres casillas, cuenta un solo voto para el candidato y en cuanto a partido, se divide. Se divide, si fue entre tres, pues se divide entre tres. Así es. Y nos va a ayudar a muchas cosas. Entre dos. Es importante decir, este sistema nos ayuda a distintas cosas. Por ejemplo, los recursos públicos que tienen los partidos. Claro. Ahora sabremos exactamente cuánto corresponde a cada uno de los partidos políticos y no cómo ocurrió en el pasado. ¿Cuánto acordamos en una coalición? Ya que lo acordamos, pues te va a tocar el 30% de los recursos de lo que obtengamos. Aquí podremos consignar cuánto corresponde a recursos públicos, aquellos que se queden en el sistema de partidos después de esta votación. La octava, el octavo bloque de la boleta, el que está abajo a la derecha, ¿qué dice? Dice voto por candidatos no registrados. Este es el caso. Si yo quiero votar por Marisa. Es correcto. Aquí es un derecho como lo es también en la unidad. En todas. Pero entonces ahí es para poner lo que uno quiera. Sí, candidato no registrado. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si los que van a votar por Enrique Peña Nieto optaran mayoritariamente por tachar la casilla del PRI, el recuadro del PRI, y no por el verde, y el verde no alcanza el 2%? ¿Desaparece? Sí, saldrá del sistema de partidos. Y por lo tanto también todos los candidatos plurinominales, porque éstas si vienen en listas. Sí, separadas. Entonces, sí, desde luego, aquí la gente puede optar justamente por ir por uno de los emblemas que le parezcan que tiene mayor identidad política. Se puede dar el caso de que por la coalición verde-PRI, nueve de cada diez personas que voten por ella, la ganan por el PRI, y solo uno por el verde, y a lo mejor ganan la presidencia de la república, pero el verde pierde el registro, y si eso ocurre en senadores y diputados, adiós, verde. Sí, es una posibilidad. O adiós, PT, o adiós, Movimiento Ciudadano. En veintidós estados no hay coalición total entre ellos dos. Bueno, si no alcanzan el 2%. Bueno, muchas llamadas, vamos a hacer una pausa ahí, ¿te quedas un poquito más? Sí, adelante, 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 vamos. Sí, aguanta, aguanta, unas galletas para el consejero. Algo le vamos a dar ahora en el corte, volvemos. 51, 66, 34, 03, 01, 800, 80, 00, 900, 70, 01, 800, 80, 00, 103, llámenos. ¿Qué te pasa, Tiro, a ti? Bueno, hay muchas preguntas del público, sobre todo con respecto a qué votos se anularían. Por ejemplo, dice Juan Carlos Suárez, fíjate, ¿es delito romper la boleta y meterla en la urna? Sí, sí es delito maltratar el... Es una infracción, la administración. O sea, puede ser sancionado. Tratar el material electoral o destruir material electoral es evidentemente... Aunque sea mi material, aunque sea mi boleta, tu boleta... Si yo la hago bolita y la meto en la urna... Puede concitar, sin duda... Ah, bueno, no, 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 no va a entrar a la urna, Ciro, porque además la ranura de la urna hace imposible que eso pueda ocurrir. Pero este que la quiere romper, sí. Romperla y meterla pedacito por pedacito en la urna. Mira, no he conocido un caso sobre el particular. Digo, ya qué necesidad, ¿no? Si quiere romperlo o anular su voto, puede simplemente anularlo. ¿Cuándo va a estar anulado un voto? Por favor, ya pusiste el ejemplo, ¿no? Cuando se marque por dos candidatos distintos en una boleta, eso anula. ¿En qué otro caso se anula la boleta? Bueno, evidentemente, si se marca toda la boleta, se marca más de un emblema, eso anula el voto. ¿Y es una forma de voto? ¿El voto nulo? Sí, es una decisión de los ciudadanos. No tenemos un sistema electoral que recoja, como en Italia o en otros lugares. Pero si lo registra estadísticamente. Pero se registra, se registra estadísticamente y tiene además una relevancia, digamos, luego en el propio proceso. Pero mediante ese tipo de mecanismos, cuando tú marcas más de un emblema que se considera voto nulo. La ley señala que cualquier marca sobre el emblema deberá considerarse voto válido. Sí, voto válido. Y bueno, evidentemente serán votos nulos si alguien pone ahí, yo amo a fulano, demás, o si pinta arriba, demás. Si utiliza el último recuadro. Ese no será nulo, ese se consigue en otro lugar, candidatos no registrados, es diferente al voto nulo. Pues no está tan complicado. No, no está tan complicado. Yo creo que no lo está y hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para ponerlo en claro. Ante la ciudadanía y sobre todo para quien los va a contar los votos. ¿Qué te ha parecido la campaña, Alfredo? Mira, a mí me ha parecido una campaña distinta. En algún momento no sé si lo hablábamos por la vía telefónica en este espacio. A mí me parece que el ritmo de las campañas en 90 días sí se modifica y tendremos que hacer análisis distintos a los que ocurrieron en los pasados procesos presidenciales. Era mucho más larga la campaña. Creo que contra lo que se señalaba los 90 días han sido de enorme intensidad, me parece. Hemos tenido eventos de muy distinto signo, muy interesantes. Hemos tenido hoy ya dos debates a la presidencia organizados por el IFE, otro el del día de ayer. En fin, he advertido una campaña electoral interesante e intensa. Quizá tengamos que buscar mecanismos que provoquen mucho más que toda la cantidad de spots que tenemos en este modelo. Un modelo que sea mucho más de diálogo, de debate, de poner ideas sobre la mesa, de espacios de esa naturaleza. No fue posible en el 2007 modificar algo que ya ocurría en el pasado. Porque hay que decir que los mismos spots eran comprados, pero ocurrían en spots en el pasado. Así que me parece que hay que avanzar más en esa dirección. Yo sí veo un enorme interés por el proceso electoral. Vamos a ver los niveles de participación. Pero si revisamos la historia de la participación ciudadana, desde la creación del IFE para acá hemos visto descenso tras descenso cada elección presidencial. Yo creo que estaremos... Desde el 94 para acá. Desde el 94 para acá. Setenta y tantos, 63% en el 2000, 58 y medio en el 2006. Yo creo que se va a invertir esa tendencia. ¿Qué opinas de estas campañas que se están dando en las redes sociales llamando anular el voto precisamente? No, me parece que es un derecho. Yo he estado ahora además en el análisis de algo que también se planteaba sobre la denigración y la calumnia que impedir campañas de contraste. No ha sido así. El IFE ha priorizado la libertad de expresión en términos de la crítica. Ha habido campañas duras, fuertes. Particularmente, recuerdo las que fueron contra el candidato del PRI del Partido Verde en una primera franja. Ahora contra el candidato López Obrador existen. Y son parte de siempre que no transgredan determinados límites. Parte de un derecho, me parece. Y lo que ocurre en redes sociales me parece que es lo mismo que vamos a encontrar en la plaza pública, en los comentarios. Ahí el IFE, digamos, será respetuoso de todas las expresiones, sean las que sean. Notable, yo diría, la lógica que han tenido los votos de los consejeros del IFE durante las sesiones de los últimos dos o tres meses, ¿no? No ha habido, en otras ocasiones, ¿te acuerdas? En otras elecciones, en otros procesos. En esta, los votos han sido lógicos. Los que han tomado ustedes, ¿no? Pues... Y sé que hay posiciones en contra, pero digamos, no ha habido un voto que la gente diga, ¿cómo es posible que el IFE haya votado? Sí, eso yo creo que ha ayudado. Y yo pienso que vamos a tener una buena elección. Yo espero que así. Está la organización, están las condiciones dadas para una buena elección. Viene la parte de la jornada, viene la noche, sobre todo. Viene el momento. ¿PREP desde las 8.01? Sí, tendremos, estaremos echando a volar el PREP. Empezamos a recibir un poco antes materias, se cierra la casilla a las 6. Pero difusión a partir de las 8. 8 de la noche, efectivamente, me parece que estamos cerrando. Tenemos a todos los funcionarios de mesa directiva de casilla. Te doy el dato, el día de hoy tengo 99 puntos, todas las mañanas lo reviso como si fuera parte militar. 99.98% de los ciudadanos ya incluso con su designación. Estamos en el proceso de entrenamiento, de capacitación para finalizar. Creo que en ese sentido vamos a romper los indicadores que teníamos en elecciones pasadas. Espero que se instalen todas las casillas porque eso es lo que permite el ejercicio del derecho. Ojalá, ojalá también en zonas, zonas públicas. Hay zonas públicas, pero hemos trabajado intensamente en esa lógica. Yo diría el mensaje que ahora corresponde es insistir en que creo que en México aún existen personas, grupos, movimientos de todos los partidos, de todos signos, de todos los gobiernos, en donde de pronto hay prácticas que inducen a la gente a votar, que les intentan comprar el voto. No permitamos eso. El voto es un ejercicio libre. Esto es lo que falta. Ir, la mesa estará puesta, que vayan el día de la jornada para que puedan ejercer. Ojalá. Oye, y a las 11 de la noche va a salir el presidente, el consejero presidente, a dar el resultado del conteo rápido. ¿Qué es el conteo rápido? Es un ejercicio en el que se toma una muestra muy amplia. ¿Cuántas? Más de 7 mil casi. Más de 7 mil casillas y con los resultados oficiales de esas casillas se toma como una muestra y el IFE va a presentar el resultado de este conteo rápido, que no es, desde luego, el resultado oficial, pero que se tiene que parecer muchísimo al que tres días después se dé a conocer. Sin duda. 11 de la noche. 11 de la noche, en torno a las 11 de la noche se saldrá en una cadena nacional a ese ejercicio, dando la tendencia, doy el dato, por ejemplo, de 2006. La diferencia final en el 2006 entre el primero y el segundo lugar fue de punto 56. La que marcó aquella noche, lo que Luis Carlos no dio a conocer, por un acuerdo del consejo, fue de punto 33 en el mismo sentido, entre el primero y segundo lugar. Es decir, la exactitud con la que se trabaja el conteo rápido es, me parece, muy próxima a la realidad. Luis Carlos Ugalde no salió porque, como lo dijo, muchísimas veces, lo que pasa es que luego había candidatos que se les olvidaba. Luis Carlos Ugalde lo dijo en este programa dos o tres veces, si la diferencia no es superior a un punto, no vamos a salir. Lo dijo en marzo, en abril, en mayo, en junio. Y luego, hasta el presidente Fox le reprochó no haber salido, él solo cumplió, creo que era un acuerdo del consejo, además, ¿no? Bueno, fue una propuesta que hacen incluso los partidos políticos, a nivel de acuerdo del consejo, no tenía otra cosa que hacer más que respetar la ley. Nuestro acuerdo esta vez, aunque la diferencia sea punto 56, y yo les digo, nosotros nos estamos preparando independientemente del resultado para una diferencia así. Bueno, esa es la preparación que está. Nos va a tocar ver juntos el conteo rápido, seis años después, va a estar ahí, va a estar con nosotros en la noche. Sí, 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 ahí lo vamos a estar contando, va a ser muy emocionante vivir ese momento con él, seis años después. Mucha suerte, de veras. Muchas gracias, Ciro, muchas gracias, Manuel. Creo que, de veras, creo que el IFE ha hecho un trabajo realmente bueno, además un trabajo de distensión, no han complicado la elección, y eso se agradece, y pues los veremos, los veremos, ahora sí que tú quedes futbolero, los veremos en la cancha, dentro de diez días, estoy seguro que lo van a hacer muy bien, y creo que vamos a tener una buena elección. Yo espero que así sea. Muchísimas gracias, gracias a ustedes, Alfredo Figueroa, consejero del IFE, veinte de junio, veinte de junio, Alfredo. Diez días, doce, ya no sé cuántos, muy buenos.